¡Hola, mis españolitos! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver una actividad de expresión escrita en el nivel A2. Así que coge papel y boli porque vas a practicar esta actividad de expresión escrita. ¿Estás preparado o preparada? Porque empezamos. Antes de empezar te recuerdo que puedes activar los subtítulos y aparecerán en tu idioma. Vamos a empezar porque en esta actividad vamos a aprender muchísimo. ¿Qué vamos a hacer? Pues número uno, tenemos las instrucciones de esta tarea y también un ejemplo de la tarea de la expresión escrita nivel A2. También vamos a ver un ejemplo ya realizado, ya hecho, de la tarea de uno de mis estudiantes de español y así comprobar qué errores tiene o que se puede mejorar. Finalmente, corregiremos esa actividad y también os pondré una actividad de modelo para que podáis tener una idea de cómo hacer esta actividad de forma correcta o apropiada. Comenzamos con las instrucciones de esta tarea. Dice, usted quiere formar parte de un equipo deportivo, escriba un correo electrónico a la dirección del equipo para presentarse. En él debe incluir saludar, explicar cómo es usted físicamente y qué deportes practica, hablar de los deportes que ve en el campo o en la televisión y qué equipo o equipos le gusta o le gustan. Y finalmente, despedirse. Este es un ejemplo de una tarea, ¿vale? De nivel A1 avanzado A2. Y vamos a ver cómo responderíamos a esta tarea, cómo completaríamos esta escritura. Bueno, vamos allá. Antes de empezar, tienes que saber de forma muy clara cada uno de los puntos que tienes que incluir en la redacción, en tu escrito. Tenemos que incluir estos puntos. Uno, saludar. Dos, describirse. Tres, decir los deportes que practica. Cuatro, los deportes que ves en la televisión o en el campo. Cinco, los equipos que te gustan. Y por último, despedirse. Esta sería la estructura de nuestro escrito, los puntos que tenemos que añadir sí o sí. Independientemente si es en el examen DELE, tienes que incluirlos todos o simplemente para hacer una tarea de español como la que vamos a hacer ahora. A continuación, vamos a ver un ejemplo de uno de mis estudiantes. Aquí lo tenemos. Vamos a leer el ejemplo. Yo gusto mucho los deportes. Mis favoritos están golf y fútbol. Yo juegue fútbol para más de 40 años en equipos de 11 y 6 jugadores. Todos mis amigos entrenando dos veces cada semana. Yo tengo 40 años. Cuando hace mi primera partido de golf. Yo juego a tener tiempo. Yo veo golf y fútbol en televisor cuando estoy en mi casa. Mi equipo de fútbol favorito es Chelsea, un equipo de Londres. Hasta pronto. Bueno, este sería el ejemplo de una redacción por parte de mi estudiante. Quiero que prestes atención al texto, a los errores o posibles errores gramaticales, ortográficos. Si se incluyen los puntos que hemos visto anteriormente. Vamos a ver un poco. Te dejo unos segundos para que analices el texto porque vamos a corregirlo juntos. Pero antes de continuar de ver esos errores, te pido que por favor te suscribas al canal para que me ayudes a crecer en este mundo de YouTube y podamos practicar más. Y ahora sí, vamos a ver si se incluyen o no todos los puntos que necesitamos. Aquí tenemos los seis puntos que deben de estar en el texto. Y el uno y el dos, saludar. Aquí aparece algún saludo. No aparece ningún saludo. Dice describirse. Aquí tampoco aparece una descripción de la persona. Simplemente dice que tiene 40 años, pero no es una descripción como tal. El punto 3, decir los deportes que practica. Sí, dice que sus favoritos están golf y fútbol. Bueno, este punto está en el escrito. El punto 4, los deportes que ve en televisión o en el campo también. Dice que ve el golf y el fútbol en el televisor cuando está en su casa. Y qué más, qué más. Tenemos el punto 5, los equipos que le gustan. Ha nombrado el Chelsea. Y por último, hace una pequeña despedida diciendo hasta pronto. Bueno, quedarían dos puntos, el número 1 y el número 2, sin contestar. Por otro lado, vamos a ver si hay errores ortográficos y gramaticales. Los que están subrayados en rojo son los pequeños o grandes errores gramaticales y ortográficos que ha realizado este estudiante. Vamos a verlo. Dice, yo gusto. Vale, aquí sería me gusta mucho. También tenemos mis favoritos. Mis favoritos, plural, son. Vale, aquí tenemos el verbo ser y estar. Es muy común que se cometan errores con una persona que sea de Reino Unido, inglesa o su lengua nativa sea en inglés. Porque aquí tenemos los verbos ser y estar. En inglés significan to be. Es solo un verbo. Entonces es complicado, ¿no? Para estas personas. Seguimos. Tenemos juegue. Sería en el pasado jugué. También para. Más de 40. Para sería por. Una duración en el tiempo. Más de 40. Bueno, 40. Vemos que está escrito como un poco en francés, creo. Sería 40 años, 11. También una pequeña letra. Habría que cambiar. También tenemos todos mis amigos entrenando. Serían entrenan si estamos hablando del presente dos veces. Bueno, ¿qué tenemos más? Por aquí tenemos... Tenemos... Tengo 40. Otra vez el número 40. Tenemos que escribirlo de forma correcta. Años cuando hace. En el pasado. Sería cuando hice, ¿no? Mi primer partido. Primera. Está escrito en femenino. Pero partido es masculino. Así que tendría que ser primer partido. Yo juego a tener tiempo. Sería yo juego cuando tengo tiempo. Y bueno, tenemos algunos más... Errores más pequeñitos, podríamos decir. Por ejemplo, yo veo golf o el golf y el fútbol en el televisor. ¿No? El artículo determinado. Cuando. Sería con C. Estoy en mi casa. Mi equipo de fútbol favorito. Es el determinante artículo masculino. Y bueno, hasta aquí serían los errores ortográficos y gramaticales. Y a continuación, vamos a ver un ejemplo de una actividad como esta, bien realizada. Aquí lo tenéis. Bueno, tenemos la estructura bien organizada. Con un saludo, una despedida. Vamos a leerlo juntos. Hola, mi nombre es Luis y me gustaría formar parte de su equipo de fútbol. Soy una persona muy activa, joven y amable. Además, me encantan los deportes. Mis deportes favoritos son el golf y el fútbol. Actualmente practico el golf dos veces a la semana con mis amigos. También me gusta mucho ver los deportes en la televisión. Veo los partidos del Real Madrid y del Chelsea en mi casa o en un bar. Mi equipo preferido es el Real Madrid, un equipo español. Espero su respuesta. Hasta pronto, Luis Fernández, por ejemplo. Y por aquí tenéis la estructura bien señalizada. El saludo, la descripción, los deportes que practica, el deporte que ve en la televisión, los equipos favoritos y la despedida. Puedes organizarlos como quieras. Bueno, el saludo siempre al principio, la despedida siempre al final. Pero lo demás puedes organizarlo como tú creas conveniente o como mejor puedas hacerlo para unir estas frases y estos temas. Y bueno, hemos terminado. Este sería el ejemplo de esta actividad. Ahora me gustaría que tú hicieses esta actividad. Que fueses a las instrucciones, mirases todos los puntos y lo hicieses este texto en media hora, 15 minutos y tomando estos apuntes de este vídeo. Así que simplemente deciros que muchísimas gracias por estar una vez más conmigo y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Chao.